¡No nos ponen otra vez! ¡Ese chico tiene un don! ¡No, no te sacan! ¡Vale, Cata! ¡Vamos! ¡Está sacando! Nada más que el con Mateo ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Ya está! ¡Ya está! Señora, ¿se puede sentar? ¡Es la señor! No, es como la señor, claro, que ayuda ¡Es la señor que ayuda! Bueno, ahora esperá ¡Buenas vueltas! ¡Buenas vueltas! ¡Fili, pero de onda! ¡Hagan una prueba! ¡Fili, Cata! ¡No, dale! ¡Fili, Cata! ¡No le de vergüenza a nosotros! ¡Vale! ¡Fili, Cata! ¡Fili, Cata! ¡Fili, Cata! A ver, vení Juan. Vamos. Vení. Muy bien. Muy bien, gatita. Gracias. Vamos con las palmas.